La declaratoria como patrimonio cultural la realiza el gobernador del estado y la legislatura bien puede exhortar a que se haga este nombramiento, elementando algunos considerandos y en la medida de lo posible tratando de ayudar a integrar un expediente, por lo que se han iniciado reuniones con cronistas para integrar los argumentos y razones para que se realice la declaración y proteger así la Plaza de Toros. El diputado local José Báez, presidente de la Comisión de Educación y Cultura en la legislatura del estado, expresó que existe mucho interés por parte de los cronistas y en especial de corregidora, pues en un momento la plaza fue parte de su municipio y está dedicada a la Virgen del Pueblito, por lo que aquí empieza parte del valor social del inmueble. Comentó que en un par de semanas se reunirá con los cronistas, en particular con la de corregidora y con el cronista del estado, para ir aterrizando los argumentos y evitar que pase lo que ocurrió con el cine plaza, cuya fachada fue destruida para cambiar a una tienda comercial, por lo que la Plaza de Toros debe ser respetada en su arquitectura y en su valor cultural. Particularmente me he reunido con la cronista de corregidora, con Dulce Nardón, quien me ha ayudado a hacer un vínculo con la Asociación de Cronistas del Estado, quienes entiendo tienen toda la disposición para ayudarnos a integrar un expediente y a fortalecer los argumentos y razones para poder exhortar al Ejecutivo para hacer esta declaración. Digamos, la cronista de corregidora está muy interesada porque de entrada la Plaza de Toros en algún momento pasado fue su territorio parte del municipio de corregidora, hoy ya no, se recorrieron los límites, pero sobre todo porque la plaza está dedicada a la Virgen del Pueblito, entonces ahí empieza parte de la historia y del valor social que pudiera tener el inmueble. El diputado local comentó que todas las voces deben de ayudar a integrar el expediente, pues al final el gobernador puede tomar la opinión de la Secretaría de Cultura, pero si con antelación se apoya en la integración del expediente, será más fácil y rápido el nombramiento. Imágenes de Manuel Tobar, Isabel Tierrafría, Noticias RTQ.